Para el 2021, la Gobernación de Antioquia y Viva hicieron una apuesta en varias localidades de las diferentes subregiones, embellecer y fortalecer el tejido social de las comunidades a través del programa Antioquia se Pinta de Vida. En el caso de Urrao, el centro poblado de la Encarnación fue el epicentro de la actividad. Es un programa con gobernación, donde hacemos un mejoramiento de entornos, vamos a pintar 100 fachadas, pero también alcanzamos a pintar el parque, el parquecito para los niños, algunos espacios de esparcimiento, la caseta comunal. Es un programa que nace aproximadamente hace cuatro meses, gracias a la gestión de doña Alexandra y que hoy se materializa. Es muy placentero hoy venir a acompañar a la comunidad de la Encarnación para embellecer sus hogares con este programa de Antioquia se Pinta. La comunidad uno ve que está muy agradecida con estas acciones que hace la administración, la gobernación, porque es una forma de revertir en parte todo el daño que ha hecho la guerra y la violencia en estas comunidades. La iniciativa, que benefició al menos 68 viviendas, también sirvió para desarrollar otras actividades de recuperación de los distintos espacios de este sector rural, que contó con la presencia del ente administrativo, empresas públicas, la personería, los scout, colaboradores independientes y la comunidad. Antioquia se Pinta de Vida. Es un proceso que se ha venido planeando entre instituciones y la comunidad con el fin de fortalecer los vínculos sociales y de vulnerabilidad con una población que ha sufrido la violencia en todas las magnitudes. Primero que todo agradecerle a las entidades como es la gobernación de Antioquia, la alcaldía de nuestro municipio, la personería de Urrao, los bomberos, el ejército, por la presencia que han hecho en este corregimiento, y darle la gracia que nos están dando un aporte muy importante, ya que nos están cambiando un poco la vida en este corregimiento. La ejecución total del programa tiene una inversión superior a los 1.188 millones entre los municipios y Viva y beneficiará a 4.530 familias antioqueñas.